Hola estudiantes, voy a compartir con ustedes este tutorial para que descargues la versión de SOLIDO original a tu máquina. Vas a poder seleccionar entre dos versiones, la 2017-2018 o la 2019-2020. Te recomiendo que de acuerdo a la capacidad que tenga tu equipo en memoria, en disco duro y en procesador, pues sepas escoger la versión a trabajar. Yo te recomiendo que descargue la versión 2017-2018 que corre bien en los equipos y es la versión con la que estamos trabajando en CESDE. Te recomiendo pues que tengas en cuenta la configuración de tu máquina para que no tengas problemas a la hora de la instalación. Vamos a ver que los pasos son muy fáciles. Vamos a entrar a este portal de SOLIDO y vamos a resolver estas preguntas. Primero seleccionas la versión en español, dile que vas a descargar la versión en español, luego le vas a decir que no tienes licencia y que los códigos que tienes para descargar son TCOVID-19. Y a continuación en este cuadro te va a preguntar que que versión quieres descargar, te recomiendo como te dije descargar la versión 2018-2019. Y acá vas a ingresar tu correo electrónico, el cual SOLIDO a este correo te va a enviar el número de la licencia que debes instalar. Entonces cuídate de eso, de escribir bien el correo, de mirar que si esté bien y luego cuando revises tu correo, si no está en la bandeja de entrada, pues puedes revisar en el SPAP que el correo esté guardado ahí. Y luego vas a ingresar tu perfil, le vas a decir que eres estudiante y por último le vas a dar solicitar descarga. Entonces con este botón de solicitar descarga el computador o desde el portal de la nube te van a mandar el archivo comprimido que está durando entre una hora y hora y media la descarga de acuerdo al internet, de acuerdo a la velocidad de procesador que tengas, de acuerdo a la cantidad de memoria. O sea que debes tener un poco de paciencia para que el instalador descargue bien. Ya cuando el instalador descargue, pues simplemente lo único que tienes que hacer es descomprimirlo. Te voy a enviar también a tu correo las instrucciones que entrega SOLIDWORK para que si tienes algún problema te pongas en contacto con la persona encargada de ayudar a los estudiantes que están instalando estas versiones en la casa y que les pueda ayudar a solucionar los problemas. Entonces espero que disfrutes de esta versión y podamos empezar a trabajar SOLIDWORK desde la casa.